Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. ¡Gracias por ver el video! los vikingos en la península ibérica hola a todos amantes de la historia militar soy francisco garzacampa y hoy vamos a viajar en un dracar mejor no no viajo en un dracar espero a los vikingos con la caballería del reino de asturias para enseñarles lo que es atacar al reino de asturias para ello contamos con la ayuda de zoilo nuestro amigo y experto en bárbaros que seguro que ya conocéis de programas anteriores si os gusta el programa y no queréis que os ataquen los vikingos dar a me gusta comentar y compartir los tres obligaciones de cualquier ver un arteros y nada más comenzamos el programa y espero que os guste y al final si queréis invitar un café ahí tenéis toda la información en los sistemas de micrón mencionado del canal o hacer los fans empezamos hola qué tal soy hola paco qué tal en la noche volvemos a hablar de vikingos hicimos hace poco un programa sobre quiénes eran los vikingos y hace mucho tiempo yo creo que el primer programa que hicimos juntos uno dedicado a los ataques en la península ibérica en el siglo sexto con séptimo comenzamos en el noveno comenzamos no me salieron las cuentas y digo yo sexto estado fueron rápidos pero no tanto a los físicos no se atrevían pues atacaron al reino de asturias y les enseñamos lo que era bueno en una zona de galicia pues acaso alguien después lo vas a explicar perfectamente el otro programa sólo nos centramos en eso de las que vamos a hablar de eso y de algo más por lo tanto vamos a volver a la península ibérica para conocer más y más cosas de lo que ya hablamos en el anterior programa el que quiera ver delante del programa que vaya y lo busque en la biblioteca de ver un artist porque hay muchas joyas que ponga soy lo ve un artist y descubrirá programas muy interesantes pues sólo vamos a empezar yo creo que podemos antes de nada empezar porque vamos a hablar de vikingos contigo no pues estamos este libro tuyo interesantísimo en esta novela histórica de los de mano del año 2021 que ganó el premio de ciudad de cartagena mejor novela histórica de ese año una novela que me encantó y que me descubrió el mundo de los vikingos que llegaban a la península ibérica y que desde entonces pues la verdad que seguir investigando pues siempre que puedo yo una pregunta que toca hacerte soy lo cual es el secreto tuyo que toda novela que haces ganó algún premio grande edasa que no es un premio fácil si la verdad que he salido a premio por novela es una locura y la verdad que no sé yo siempre digo que yo lo que lo que trato de escribir es una novela que a mí me gustaría leer entonces yo creo que lo que yo busco es eso justamente no ellos soy un besos y siempre digo soy un lector voraz y muy exigente no lo de novela histórica y entonces mi meta es que alguien como yo que sea un lector como yo disfrute con mis novelas y eso es lo que lo que me propongo pues ahí la gente que le gusta la novela histórica aquí tiene a los de mano pues vamos a adentrarnos en un dracar como este parecido para llegar a una costa parecida a ésta que podría ser algunas de las que se encontrase en la península ibérica en el norte y también bueno en el mediterráneo alguna está así es cierto que cuando llegan a la ándalus esta costa no la da pues vamos a empezar el programa no yo creo que lo primero es tirar hacia atrás al anterior programa que hicimos juntos un poco no contacten a los vikingos pero cómo llegan hasta aquí no sí 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 en el último programa vimos un poquito pues todo lo que era la era vikinga desde el siglo del siglo octavo principios del noveno cuando empiezan a expandirse empiezan a visitar otras áreas fuera de escandinavia pues más o menos aproximadamente hasta hasta mediados del siglo 11 o finales del siglo 11 se suele tener en cuenta más o menos lo que sería la conquista normanda de inglaterra para poner fin un poquito a la de ésta era vikinga cuando realmente lo que ocurre también es que casi todos los las tres grandes territorios vikingos de la época bueno nórdico se convierte en cristianismo y esto hace que cambie un poquito la la sociedad no y eso fue un poquito lo que hablamos en el último programa y a partir de ahí pues bueno a partir de ahí tenemos vikingos por por casi todos lados tenemos vikingos por la provincia ibérica tenemos vikingos por las islas británicas que ya nos tocará tenemos vikingos por el el reino franco que también estuvieron ahí durante muchísimo tiempo no sólo en normandía y tenemos incluso también vikingos por un lado en el mediterráneo y por otro también para el otro lado del atlántico a los que dieron lugar al arroz de que el otro lado pues empezamos si quieres la navegación dando algún un poco estas invasiones un pequeño resumen de cómo fueron estas invasiones del siglo noveno si básicamente las irrupciones vikingas que hubo en la península ibérica fueron siglo noveno el siglo décimo y siglo once casi casi igual que en el resto de territorios europeos lo que pasa que hubo muchísimas menos que en francia y todavía muchísimos muchísimas menos que lo que fue reino unido vamos a contar más o menos las dos primeras invasiones que son el siglo noveno perdón el siglo noveno sí otra invasión importante que fue en el siglo en el siglo décimo y luego ya las últimas que fueron ya los últimos coletazos de esta era vikinga ya en el siglo once no vamos a contar más o menos pues cinco cinco invasiones y vamos a comenzar bueno vamos a comenzar por las fuentes pero antes de eso voy a leer un texto te está gustando este episodio acte fan desde el botón apoyar del podcast enivos elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra además ayudarás a su productora seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación